¿Por qué se está incumpliendo una ordenanza municipal que nosotros consideramos muy práctica y muy beneficiosa para Benidorm? Benidorm fue el pionero a principios de los años 2000, en el año 2000 exactamente, creó una ordenanza municipal que era sobre medidas de protección y seguridad para los terceros y control de residuos y emisiones en las obras de construcción. Sobre todo iba a que en el mes de julio, agosto y semana santa, en vía pública de Benidorm, si no esta vía hubiera una justificación técnica por parte de los técnicos municipales y una urgencia, o si acaso, imagínense ustedes que se rompe una tubería, pues tienes que actuar inmediatamente, no se permitía hacer ninguna obra en vía pública ni ocupar la vía pública durante esos meses. Pues hoy mismo para probar un montón, y por eso hemos hecho esta rueda de la prensa. Y somos constructivos, no estamos aquí en ningún momento criticando. Hoy mismo, enfrente de este ayuntamiento, Hotel Briso, lo ven ustedes, visto, para una obra de una concesionaria municipal, exactamente, Hidraqua, haciendo una obra justamente y a las 7 y cuarto de la mañana con martillo de obra, haciendo un ruido, pues la verdad que bastante importante. Lo que ocasiona, pues lo que está haciendo el señor Navarro. ¿Qué está ocasionando? Pues que se ha roto totalmente el equilibrio entre el descanso y el ocio de la ciudad. No puede ser, si tenemos una ordenanza que fue pionera, una ordenanza que ha sido ejemplo para otros municipios, y que en Benidorm se estaban haciendo muy bien las cosas, pues que se estén produciendo obras en medio vía pública, que incomodan a los que están durmiendo en esos momentos, e incomodan hasta el paso por las vías de nuestra ciudad. ¡Gracias!